Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Fabián Balaco, con Laura, que bueno, Fabián me va a contar específicamente quién es Laura y por qué está en nuestra ciudad. Muy buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia y gracias por el espacio. Bueno, hoy nos visita en Salto Laura Balaco. Laura es música, cantante, autora, compositora y también es docente. Compartimos la profesión, en el caso de ella, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha editado trabajos, tres trabajos, corte y confección, amor de fantasía y Laurita. Y bueno, hoy nos visita en Salto. Para nosotros es un placer enorme y le agradecemos mucho el esfuerzo de venir a visitarnos. Quiero también traer el saludo y la bienvenida a Laura de parte del Intendente Municipal Ricardo Alessandro, del Secretario General Camilo Alessandro, que mucho hacen cotidianamente por la gestión cultural y educativa. ¿Qué vamos a hacer con Laura hoy? Dos visitas a escuelas rurales del distrito, donde ella va a llevar adelante un taller de canto y composición. La escuela 9 de Tacuarí y la escuela 26 del paraje Campo Blanco. Y finalmente, por la tardecita, vamos a visitar la Escuela de Música Municipal, en particular la Escuela de Lutería y la Radio Municipal, que para todos los saltenses realmente es un gusto poder mostrar y que se conozca nuestra Escuela Municipal. Es un orgullo para nosotros. Bueno, Laura, primero muy bienvenida a nuestra ciudad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, contanos un poquito sobre estas recorridas o estas visitas, sobre todo a las instituciones educativas, que son las que más me interesan. Bueno, vos vas a ir a hacer una especie de taller, ¿cómo vas a abordar estas temáticas que son las que trabajas? Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, Deli, muchas gracias por la pregunta, la invitación. Y en general, la invitación a Salto, para mí es un gustazo con Fabián compartir esto y toda su familia. Y la verdad que la educación, las escuelas, es un mundo donde es fascinante para mí. Yo te tengo que decir que compongo y suelo hacer mis canciones, a veces hago covers y les cambio algunas letras y realizo, por ejemplo, recetas de cocina con la música de otras canciones conocidas. Suelo hacer ese tipo de mezcla. Y también di clases en diferentes niveles escolares. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser de composición, canto con la comunidad. Más que nada lo que más interese en el momento, porque pienso estar muy atenta y siempre sucede eso. Como que trato de estar permeable a lo que sucede en el momento y lo que más cautive. Y eso no te queda otra que estar ahí en el lugar. Así que no sé qué voy a hacer. Esto es interesante, bastante espontáneo entonces todo. Laura, ¿por qué eligieron estas instituciones? ¿Por qué eligieron estas escuelas? Bueno, en verdad, en este caso, le preguntaría a Fabián porque yo me puse en sus manos. ¿Por qué la ruralidad? A Laura le interesa particularmente las comunidades pequeñas, las comunidades rurales. Son estas dos porque las escuelas rurales funcionan en los turnos tarde y no da el tiempo práctico para visitar más que dos en una tarde y elegimos esta. Pero me interesa que ella cuente por qué la escuela rural. Sí, bueno. Mirá, como bien dijo Fabián, yo soy de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del medio de la ciudad. Bueno, a mí lo personal, como un deseo de aprendizaje y que es muy egoísta de mi parte, yo necesito aprender para enriquecerme yo porque siento que es un mundo mágico donde esa soledad que a veces hay con una comunidad muy pequeña, yo no la vivo nunca. Siempre estamos rodeados de gente, de apuro, y es otro mundo y otra cabeza. El intercambio que puede haber es muy interesante. Seguramente, y estoy contenta de haber recibido mensajes de las docentes que están esperando, y yo tengo la misma ansiedad por conocerlos, porque el contraste puede ser muy interesante, para mí lo es de por sí. Entonces, en principio vos vas a ir a visitar a una escuela rural y vas a presentarles, digamos, el taller, ¿cómo lo abordás? Digamos, vas a presentarle música, vas a presentarle, ¿qué tipo de arte? Bueno, con el teclado, teclado, toco y me acompaño en las canciones que canto. Entonces, voy a hacer como un mini recitalcito, de acuerdo a los tiempos de la audiencia, ¿no? De acuerdo a las edades, pueden llegar a ser entre 20 minutos y unas 3 horas, depende de la paciencia de los asistentes. Y bueno, de ahí que surjan disparadores, que serían esas curiosidades que surgen del momento, para la charla, para el juego, diferentes juegos, puede ser componer, puede ser cantar algo, puede ser hacer respiración, también, si participan las familias, a todos nos hace muy bien cantar y a veces nos olvidamos como adultos, y entonces es bueno poder jugar. Bueno, entonces el objetivo es dar una especie de clase de música. Sí, podríamos decir, pero que sea participativa, digamos que sea, que esté la cuestión creativa, ¿no es cierto? Y yo quería también agradecer a los dos equipos directivos de las dos escuelas rurales que vamos a visitar, también al director de la Escuela de Música Municipal, que prestó y presta toda su colaboración, y también reafirmar esto, que no solo van a participar los alumnos de la primaria y del jardín rural de cada una de estas dos comunidades, sino los padres. Es la invitación a la comunidad, a las familias. Suele suceder en los medios rurales el compromiso absoluto de los docentes, del directivo. Hay un compromiso humano, cotidiano, que tanto a Laura como a mí nos gusta mucho poder compartir ese compromiso y estar atento a lo que vaya surgiendo. ¿Hay posibilidades entonces de que esto se repita o que se haga en otra institución? Espero que sí. Por mi parte, las hay. Muy agradecida. En principio, entonces, estarías solo el día de hoy, este fin de semana. El día de hoy vamos a visitar a las 13.30 a Tacuarí, a las 15.30 a Campo Blanco y a las 19 horas la Escuela de Música Municipal. Por ahora es la jornada de hoy, pero bueno, vamos a ver si proyectamos otras. Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, felicitaciones entonces por visitarnos, por conocernos y porque además te prestás y brindar tu arte a los chicos, a los padres, en este caso a las familias. Así que bueno, Laura, muchísimas gracias. La agradecida soy yo, Eli, y muchas gracias por el espacio.